El partido hasta que estaban al abridor No se veía bueno, si no me quedó en el que sale de la calidad de la gente No, estoy ganando de José Samuel y Lázaro Blanco Lázaro Blanco, Lázaro Blanco, Lázaro Blanco Está una bien, está la mantea, el primero, eso es mi reto Bueno, la verdad, la verdad es que fue la fantástica La verdad es que no escuché un ensayo, el partido Yo me fui a matar Profe, otra pregunta. Con relación a Janier González, que ya sé que ya le dieron el alta, ¿qué es lo que...? Janier González está en el alta porque no tiene la camisa.